4 y 17 de la tarde del pasado 3 de febrero. Mire bien este auto color plata. Pasa merodeando frente a la distribuidora de gas ubicada en la calle Los Virreyes, Enate. Dobla hacia la derecha por la esquina y desaparece. De esa misma esquina aparece este sujeto, seguido por otro, que se acercan hasta el negocio de gas. Un tercero aparece en escena, los tres se juntan y empieza el atraco. En el interior está Julia Ledesma, la administradora, quien lleva un canguro negro sobre el pecho con 18 mil soles, producto de las ventas de tres días. El primero ingresa y se hace pasar por cliente, cuando este otro sujeto entra y saca su arma, la rastrilla y va directo al canguro de la dueña, quien trata de oponer resistencia, por lo que recibe un cachazo con el arma. El primer sujeto le arrebata el canguro, mientras que un tercero ingresa arma en mano. Uno de los colaboradores de la empresa es reducido por este delincuente. Se viven momentos de intenso pánico y descontrol, hasta que los delincuentes deciden abandonar el lugar con las ganancias de la empresa. Me dice así, no, 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 mi canguro no. Entonces ahí, para insistencia, me botaron mi mano encima con la pistola, me rompió, cae en la cabeza, entonces ahí reventó. Esa plata necesito, yo te debo banco, te debo para la empresa de Vitagás. Esa plata yo tenía que justo hoy día descargar. Augusto Quispe, dueño del negocio, se siente indignado con la policía, porque aún no logra recuperar parte del dinero, a pesar que uno de los ladrones fue detenido por la policía. No, no se ha recuperado nada, ahorita yo lo que quiero es recuperar, siquiera, ahora yo a veces tengo debo banco, debo a la empresa, y de dónde voy a sustentar toda esa cantidad de dinero. Los vecinos de la zona mostraron su indignación, debido a que se sienten a merced de la delincuencia. El mes de diciembre han asaltado el grifo acá al costado. Hace el año pasado igual el grifo. Al frente del grifo un restaurante también han asaltado. Acá en Metropolitana la tienda de espejos de automóviles han asaltado. Las investigaciones están a cargo de la delincre de ATE.